Cuando hagas contacto cero, tu expareja siempre va a pasar por estas 7 fases, aunque hay una excepción súper importante que tienes que saber. Así que si quieres saber exactamente cómo funciona la mente de tu ex cuando no le contactas, mira este vídeo y estate muy atento o atenta a estas 7 fases. La primera fase por la que va a pasar es la de alivio. A la primera semana o segunda semana de dejarte. ¿Por qué va a sentir alivio tu ex? Hay que ser muy claro con esto. Y es que un ex que te ha dejado o no quiere estar contigo, la mayor noticia que le podrías dar es dejarle tranquilo. Porque es lo que está buscando en ese momento. Sobre todo porque tú le has insistido. Pero también porque cuando te dejan, tienen muy claro que no quieren estar contigo y lo que más les va a beneficiar es no saber de ti. Así que si empiezas a hacerle contacto cero, tu ex en las primeras semanas siempre va a sentir alivio. La segunda fase por la que va a pasar es que va a reintentar hacer su vida y no pensar en ti. Esta fase la pueden pasar desde la primera semana hasta la cuarta semana. Que es cuando te han dejado, están más mentalizados y quieren seguir adelante con su vida. Nunca pienses que un ex te deja para detener totalmente su vida. Porque no lo hacen. Si te dejan es porque quieren seguir sin ti. Estas dos fases son duras de aceptar, pero es la realidad. Es lo que pasa y es lo que existe. Pero no todo es negativo. Así que vamos a seguir viendo las fases. Su vida comienza a ser totalmente distinta a cuando estaba contigo. Su vida ha cambiado lo suficiente. Y esto ocurre a partir de la tercera o cuarta semana hasta los tres meses después de la ruptura. Y es que cuando lleváis un tiempo separado, haciendo rutinas algo distintas, pues su vida empieza a ser muy distinta y empieza un poco ese punto de inflexión o a olvidarte, que es la siguiente etapa y es la más decisiva y peligrosa de todos. Y esta etapa es... Pero antes de decírtela, déjame recomendarte nuestro servicio de coaching, donde nos contratas y te podemos ayudar a recuperar a tu ex. Contrátanos en verdaderaseduccion.com En el apartado COACH. Allí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura cuatro semanas. Ah, y si quieres que yo te atienda una vez pagues el bono mensual, en las instrucciones te explica cómo hacer para que yo particularmente te pueda atender. Eso sí, es mucho más caro. Y bueno, sigamos. Antes de decirte ese punto de inflexión, vamos a pasar a la fase cuatro. Y es cuando empieza a extrañar todo lo que tenía contigo y a ti. Ahí sí llega un momento en el cual tu ex te puede extrañar. Y esto puede ocurrir desde la segunda semana después de la ruptura hasta los seis meses o más. Incluso puede que algo active esta fase. Como por ejemplo, ha pasado un mes, tu ex te va olvidando y de repente abre un cajón y se encuentra un jersey que tú le regalaste. Esta acción que tú ni tu ex puede controlar, puede desencadenar que empiece a acordarse de ti. Le puede ocurrir lo mismo con un olor o al visitar un sitio. Por ejemplo, va a una discoteca y oye un perfume que tú te ponías. Y entonces empieza a pensar en ti y a los siguientes días y días. Y cada vez ese pensamiento se hace más fuerte. Simplemente porque ha olido el mismo olor que tú tenías. Y así hay cientos de cosas que pueden desencadenar que tu ex se acuerde de ti y te extrañe. Porque una persona, aunque luche contra sus sentimientos y recuerdos, si te está olvidando y de repente algo empieza a recordarle a ti, esto es como una montaña de nieve que va bajando y cada vez se hace más grande. Luego también le va a ocurrir que va a empezar a extrañar cosas de ti. Quizás hacías algo que le subía la autoestima. Entonces cuando lleve un tiempo sin ti, va a notar tu falta. Si tú apoyabas a tu pareja, la hacías reír, le dabas ciertas cosas. Cuando no estás sin ti y pasa un tiempo, va a empezar a notar su falta. Si esta fase es lo suficientemente poderosa, va a llegar un momento en la que tu ex pareja pasará a la fase número 5. Y es cuando va a intentar volver a saber de ti. Y esto ocurre cuando la fase número 4 ha sido bastante poderosa. Imagina que tu ex ha visitado un sitio que iba contigo, se empieza a acordar de ti, ese sentimiento se hace cada vez más poderoso y al cabo de una semana y media te contacta. O sea, no es inmediato, suele durar unos días porque ese pensamiento se va haciendo más potente. Esta fase donde tu ex va a querer volver a saber de ti suele ocurrir entre la segunda semana hasta el sexto mes o incluso más. Esta fase es muy extraña que ocurra de inmediato durante la primera semana de la ruptura. Pues si eso llegara a pasar, no sería ni una ruptura, sería más bien una pelea de enamorados. Cuando tu ex intente volver a saber de ti, va a intentarlo de diferentes formas. O preguntar a tu familia, amigos en común o hablarte a ti. Incluso si tu ex pareja te tenía bloqueado o bloqueada, te va a desbloquear a ver si tú le hablas. O si el sentimiento es muy poderoso, te va a desbloquear e incluso te va a hablar. Muchas veces mandan otro tipo de señales indirectas, como que de repente empiezan a seguir tus publicaciones en redes sociales o darte likes. Estas señales de interés de tu ex significan que ha estado pensando en ti y te extraña. Así que si han pasado unos meses y de repente tu expareja empieza a ver tus historias de darle like, es porque está pensando mucho en ti. Fase número 6. Si en esta fase todavía tu ex se resiste a contactar contigo, ocurrirán dos cosas. Va a luchar contra un sentimiento interno que es, o bien te va a dar por perdido porque no está dispuesto a tragarse su orgullo para contactarte, o bien aumentará su interés por ti y te acabará contactando. Esta fase suele ocurrir entre el mes de haber roto y el sexto mes. Porque cuando tu ex te esté pensando mucho, va a llegar a un punto en el que va a contactar o va a tratar de olvidarse de ti. Es decir, tu ex te va a hacer o contacto cero absoluto o te hablará. Muchas veces hemos visto casos donde un ex pasa por estas fases, te contacta, pero como tú no le contestas en semanas, entonces pasa a darte por perdido y hacer su vida, de tal modo que tú le contactas y te empieza a ignorar. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto de aplicar el contacto cero de forma indefinida, porque es muy peligroso. Lo cual nos lleva a la fase más peligrosa de todas, por así decirlo. Una fase donde si se da, deberás decirle adiós a tu ex para siempre, porque es la fase a la que te arriesgas y la más peligrosa de todas cuando haces contacto cero. Y es la fase número 7, el punto de inflexión. Esta fase se da a partir del tercer mes o del sexto mes, o incluso más. Y es cuando o se acuerda de ti tu ex o te olvida. Si esta fase ocurre, normalmente no hay fases previas. Como mucho será la fase número 1, la 2 y la 3, que es la de alivio, la de que intente rehacer su vida y la de que su vida sea totalmente distinta. Entonces, no va a pasar a la fase número 4, que es de extrañarte, sino que te va a olvidar porque no hay contacto contigo. Y desgraciadamente, esta fase es una fase muy habitual. Recuerda que todos tenemos varias exparejas. Y si las tenemos, es porque se llegó a la fase del punto de inflexión, donde tu ex simplemente te olvidó. En seis meses pueden pasar muchas cosas, incluido en tres. No descartes la posibilidad de que alguien que te ha dejado y que no quiere estar contigo, si no le hablas durante meses, te olvide. Porque es algo normal que pasa. Cuando se llega a esta fase es donde tu ex asume que tú ya eres del pasado. Han ocurrido suficientes cambios en su vida y tiempo como para que te esté olvidando y esté rehaciendo su vida. Y te tengo que decir algo. Si no haces contacto cero, este punto de inflexión se dará mucho más tarde o directamente ni se dará. ¿Qué significa eso? Esto significa que si te mantienes en contacto con tu ex, pero sin agobiarle, no le va a ser tan fácil pasar página. Si no sabe de ti en seis meses y se va a acostar con alguien, lo va a hacer. No tiene contacto contigo, no siente ninguna atadura. En cambio, si se va a acostar con alguien, pero habla cada semana contigo, va a tener tu recuerdo muy vivo en su mente. No le va a ser tan fácil. Sentirá en cierto modo como si cometiera una traición, aunque tenga claro que la relación se ha muerto. Porque tú nunca has desaparecido. Siempre estás ahí. Una de las cosas con las que te quieren convencer de que hagas contacto cero es porque asumen que si no haces contacto cero es agobiar a tu expareja. Y no funciona así. No hacer contacto cero no es ir a molestar a tu ex. Significa respetar su espacio, distancia, pero impedir que te olvide porque sigue manteniendo contacto contigo desde una posición de respeto, ni más ni menos. Por eso yo y mi equipo no solemos recomendar hacer contacto cero porque llevamos más de 18 años de experiencia ayudando a las personas a recuperar a su ex y sabemos lo que ocurre si se hace contacto cero indefinido. Que no te extrañe que muchas veces hagas contacto cero y llegues a este punto de inflexión y tu ex pase página. Así que normalmente no recomendamos hacer contacto cero porque es demasiado peligroso para las pocas probabilidades de éxito que tiene. Si el contacto cero funcionara nadie tendría ninguna expareja. Porque llega un momento en el que acabamos haciendo contacto cero y es ahí donde pasamos página. Así que mucho cuidado con el contacto cero. Si quieres recuperar a tu ex, tengo un audiocurso que a lo largo de 8 horas te explica con exactitud y paso a paso cómo recuperarle. Puedes comprar mi audiocurso en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. ¡Gracias!